Doctor Gastón Archeri, que nos va a hacer un balance de su gestión al frente de la Asociación de Abogados de Tandil. ¿Cómo estás Gastón? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Parece increíble que ya pasó cuánto. Tres años. Tres años. ¿Qué se ha hecho en estos tres años? Bueno, ¿de qué te jactás? Vamos a recordar que por un lado está la Asociación de Abogados de Tandil, por otro lado está el colegio, que él sigue siendo presidente, el Colegio de Abogados de Azul, pero en lo que respecta a la Asociación de Abogados de Tandil, culmina esta gestión. ¿Qué balance haces vos? Bueno, realmente en estos tres años fue muy positivo. Creemos que fue un gran trabajo en equipo. Pensemos que la Asociación de Abogados en la ciudad de Tandil tiene más de 70 años. Es una institución que han presidido diferentes presidentes y han llevado a través de sus mecanismos, herramientas, diferentes tipos de gestiones, en diferentes épocas, no con diferentes herramientas. Yo creo que en los últimos tres años hemos sido muchos abogados y abogadas que se han sumado a esta nueva gestión porque hay muchos jóvenes abogados que se han matriculado y se han insertado en la cuestión laboral del libre ejercicio profesional. Ya sentaste un presidente siendo el primero de los presidentes tan jóvenes. Sí, eso pasó, pasó en el colegio también, pero está bueno porque nosotros arrancamos una gestión con 220 asociados. Hoy somos más de 370 en tres años. Y eso está bueno porque es sentirse que perteneces a un grupo. La Asociación de Abogados es una asociación sin fin de lucro, pero es una asociación civil. Tiene mucha diferencia con el Colegio de Abogados que es la institución que controla la matrícula de los abogados y tiene el poder de disciplina y un montón de cosas. Entonces la asociación es voluntaria a pertenecer, puede ser de cualquier colegio de abogados y trabajar en la ciudad también. Claro, eso es importante. Más allá del acrecentamiento de la matrícula, siempre la problemática de los abogados, por cierto, es particular, es difícil en algún sentido desde el punto de vista de gestionar en la justicia, con todas las limitaciones que la justicia tiene, más en el departamento azul. Contanos qué se ha hecho en este sentido. Bueno, yo creo que la asociación ha representado a los abogados en diferentes cuestiones, como fue en su momento reparación histórica. Ha trabajado mucho en la... Sí, me acuerdo ahí que en ese momento va a la ley donitario. En la ley donitario. Se trabajó mucho en lo que tiene que ver con las audiencias públicas diferentes que se hicieron, que Tandil no estaba acostumbrada a tener este formato de encuentro de audiencia pública y que la gente opinara, agarrara un micrófono y dijera lo que quisiera decir sin red. Entonces eso también estuvo bueno. Participamos mucho del Defensor del Pueblo, que eso también es esta última etapa de gestión, el proyecto de ordenanza en su trabajo de aprobación y en su designación. Creo que fueron puntos claves, además de capacitación, de participar en todas las mesas. Pero por sobre todas cosas generamos grupos dentro de la asociación que permitieron capacitarse a los abogados en diferentes temas. Porque a veces se dice, bueno, todos los abogados que hacen familia, todos te hacen un divorcio, todos te hacen el juicio de alimentos. Pero hay mucho para trabajar en derecho de consumidor, hay mucho para trabajar en derecho de seguros, en derecho previsional. Diferentes cuestiones que muchos abogados necesitan. Yo creo que fue uno de los puntos más importantes, el poder optimizar el trabajo en cada rubro, como que cada persona, bueno, busque en qué le gusta capacitarse, claro, para dedicarse a eso. Yo creo que la especialidad es un punto clave en la profesión. Hoy cabe, la época nos va exigiendo que nos vayamos especializando más. La persona contrata a un especialista, hoy quiere tener al mejor especialista en tal tema. Entonces, para nosotros era importante tener diferentes fueros trabajando y que los abogados más jóvenes se juntaron con abogados de mayor trayectoria y ahí pudieran intercambiar día a día para poder resolver un tema, evacuar las consultas, como hacen todos los profesionales. Claro, ¿qué era lo que faltaba? ¿Qué nicho era el que faltaba cubrir? Que no había mucho profesional. A ver, yo creo que el derecho laboral es un nicho que se puede trabajar mucho, un fuero que se puede trabajar mucho, aún para muchos abogados, el derecho previsional, el derecho consumidor, el derecho de familia es el más demandado, el más utilizado. Creo que el derecho penal, tenemos que tener más penalistas. En la ciudad también necesitamos tener más penalistas. Si usted pregunta a un defensor público hoy en el fuero penal, está desbordado de trabajo. Está bien porque el Estado garantiza la defensa penal a cualquier persona. Pero creo que la gente tendría que empezar a confiar más en los abogados particulares en el fuero penal. Y eso va a permitir otra... Es como un cuco, ¿no? No sé si para los abogados, pero sí por ahí para... A ver, necesito un penalista bueno, entonces por ahí se restringe... Yo creo que la gente a veces no tiene esa confianza. La relación entre clientes y abogados es una relación de confianza, como toda relación. Sí, claro. Bueno, es conocer y preguntar y elegir a un abogado penalista que pueda llevar su causa adelante. Es eso, no ir directamente a la defensoría pública. ¿Cómo está el colegio? Contanos un poco en este último tiempo cómo están trabajando en el colegio de Azul. Bueno, llevamos seis meses ya trabajando a Azul con todo... ¿Has recorrido la zona? Todo el departamento judicial recorremos. Son 11 localidades, son muchas ciudades. Realmente son muchísimas ciudades donde realmente llevamos las inquietudes que tiene el colegio y también nos llevamos las inquietudes de los abogados. Vemos muchas problemáticas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la justicia de paz. Por ahí en las localidades donde tienen jugado de paz, como funciona el juzgado. Ellos dependen de muchos otros factores que por ahí las ciudades más grandes no tenemos. El juez de paz sí o sí hoy es un abogado, ¿verdad? Sí, sí o sí, concursa para ser un abogado. Pero la verdad que estamos muy contentos por cómo se viene trabajando y se viene abriendo el colegio, a pesar de siempre que tenés la resistencia a esa apertura. Pero lo tuvimos en su momento, en determinadas épocas acá, también lo vamos a tener ahí, pero vamos generando ese espacio de construcción. ¿En qué se manifiesta eso que vos planteás como resistencia? Yo creo que, a ver, imagínate, estamos haciendo, en menos de seis meses, estamos haciendo una reforma edilicia dentro del colegio. Para otros dirían, estos vinieron a rompernos el colegio y tirarnos abajo. No, pero tiene que ver... Y esa frase la extendemos a todo. A todo. Digo, a ver, que venga... Pasó acá, alguien joven, con una impronta diferente, con ganas de trabajar, de hacer... No porque los más grandes no lo quisieran hacer, pero a veces como que se queda en ese espacio de comodidad, que saben que eso funciona. Y, bueno, viene la juventud empujando, a veces con muchas cosas ideales, y no se logrará todo, pero en gran parte poniendo énfasis y aunando a otros jóvenes, también se puede llegar a hacer. Y tiene otras necesidades también, los de mayor trayectoria que los más jóvenes. Yo creo que estamos apuntando a todo el conjunto de abogados y creo que eso es positivo. Estamos generando espacios de trabajo muy buenos. Está con nosotros el doctor Gastón Archeri, está dejando su gestión al frente de la Asociación de Abogados de Tandil. Obviamente continúa porque fue recientemente elegido como titular del Colegio de Abogados de Azul, que encuadra toda la región. Vamos a preguntarle en el próximo bloque sobre reformas judiciales. Y cómo impacta esto en la comunidad, las reformas que se están proponiendo, las reformas que harían falta, a lo mejor a criterio de él. Siempre decimos que, y esto acá no te involucramos, te vamos a pedir tu opinión profesional, que los jueces tienen la ley para respetar, pero tiene una brecha muy amplia para decidir. Entonces eso hace que un juez deja detenido a una persona por el mismo delito que otro la deja libre tres veces. Sí, y el común de los ciudadanos, como nosotros, a veces no entendemos por qué cometiendo algunos hechos, no están detenidos o entran y salen como habitualmente se dice. Ya seguimos charlando con Gastón Archeri en un ratito. Con Gastón Archeri seguimos charlando, bueno, presidente del Colegio de Abogados de Azul. Vamos a hablar un poco de los cambios que se vienen en la justicia, lo que se está proponiendo desde el poder político. Contanos un poco cómo lo están viendo los abogados. Bueno, se viene trabajando mucho en todo lo que, por ejemplo, ha sido el fuero laboral, la reforma del proceso laboral, que hoy hablábamos por ahí un poquito más temprano, pero me parece interesante recalcar que Tandil, a partir de unos meses, puede llegar a tener ya los juzgados de trabajo, no más tribunal, en esta idea de... ¿En qué cambia? Cambia en que hoy, por ejemplo, la audiencia, su caso, su expediente, lo va a llevar adelante un juez, no tres jueces. Como lo hacen ahora. Tal cual. Hoy para una audiencia incitás que se junten los tres jueces. Si se enferma uno, no hay audiencia. Sí, sí. Hay un subrogante o... No tenés la audiencia porque no va a viajar un juez de Ola Barria. De otro lado. Bueno, entonces la idea es que hace un solo juez que pueda fijar, tener una agenda mucho más ágil, no tener una audiencia dentro de un año y medio, porque tenés que juntar los tres jueces y que las sentencias sean mucho más ágil. ¿A partir de cuándo ocurre eso? El tema es que ayer salió el botín oficial y esto va a depender del presupuesto, porque realmente la Suprema Corte de Justicia está pensando en ver esta temática. Perdón, ¿y el edificio? Porque también la justicia laboral está muy acotada en cuanto al físico acá. Hoy el tribunal es muy pequeño para la cantidad de gente, y de hecho la audiencia, los despachos, esto uno arriba del otro. Pero yo creo que ese proyecto se sigue trabajando junto al municipio para poder lograr el edificio de Uruburu. Correcto. Hablábamos, todo el tiempo hablábamos de justicia, justicia es uno de los pedidos más fervorosos en cada situación que uno ve y realmente te da mucha impotencia. Está esta brecha que marcaba Claudio, donde la ley está armada, pero depende de la mirada del juez si es un poco garantista, medio garantista o del todo garantista, donde vemos que hoy se pueden hacer cosas que para el común de la gente están mal y sin embargo figuran como contravenciones o según el juez entra y sale. ¿La ley le falta un ajuste para que no dé esa chance al juez o debería seguir siendo así? Yo creo que primero hay que analizar qué tipo de jueces tenemos y qué tipo de jueces queremos y hacernos cargo de cómo se designan los jueces. La reforma que propone el Poder Ejecutivo es cambiar la forma de designación de jueces nivelando para arriba y poniendo niveles de candidatos a jueces y no que sea necesariamente una cuestión política. Ahora, te puedo interrumpir un poquito ahí. Vos decís qué tipo de jueces queremos. ¿No podemos tener jueces que directamente apliquen la ley sin interpretarla? ¿Se entiende lo que digo? Está perfecto, pero yo digo qué tipo de jueces queremos que no sean el amigo de fulanito, el amigo de menganito, que sea por una cuestión de amistad o relaciones o netamente político, sino que sea una cuestión por nivelar a los mejores candidatos para que sean los mejores jueces. A eso voy. ¿Cómo pasa en el fuero federal? Que se arma y se determina quiénes son los que mejores resultados tuvieron y qué mejores condiciones tienen. El tema es que acá tenemos que ver después cada caso subjetivamente y el juez se analizará. Yo creo que las reformas del fuero penal, que por ahí son los que más hacen ese hincapié de Cecilia, creo que merecen la reforma. De hecho, en su momento Zaffaroni trabajó en un anteproyecto de código penal. Se trabaja en un proyecto de reforma de código procesal penal. Una provincia. Sí. Entonces, creo que ahí hay que apuntar a tener mejores normas procesales, procesales, porque la de fondo está bien, se pueden cambiar, mejorar algunas, ajustar un poco más, sí, pero procesales para que le permita al juez tener mejores herramientas como los fiscales y defensores. Dicen que la justicia de la provincia de Buenos Aires es una de las más injustas, justamente por los jueces. ¿Vos creés que es así o que muchos jueces les dan la libertad porque no hay lugares en las cárceles? No, no creo. No, no creo, sí, sí, en lo personal no creo que los jueces no vayan a ordenar una detención o ordenar o decretar una prisión preventiva o una condena porque no hay espacio en una dependencia. No, no considero eso. No, creo que dependerá el caso subjetivamente de la persona que realmente tenga que resolverlo. Te agradecemos mucho tu presencia. Bueno, después vamos a estar charlando con la nueva responsable de lo que es la Asociación de Abogados de Tandil, que va a ser... Tenemos, se presentó una única lista y la encabeza de la doctora Noelia Domenechini, con un gran equipo. Muy joven también. También, 35, 36 años. Bien, bueno, vamos a invitarla y si vos podés venir también para charlar un poco. Hacer el pase de mando. Claro, hay que diferenciar un poco de lo que es la Asociación de Abogados y lo que es el Colegio de Abogados, para que nos quede más claro. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Gracias, Gastón. Es una gran gestión. Gastón Archeri con nosotros.